El Procurador Público Regional, Dr. Elidelgio Mori Trigoso, realizó una inspección inopinada en el Hospital Minza de Tarapoto, encontrando sin médicos de turno, porque todos habían salido en horario de trabajo para atender a sus clínicas y consultorios particulares. Ante la sorpresiva situación, el Procurador lamentó el trabajo de los médicos, quienes prefieren atender en sus clínicas que a los pacientes del nosocomio. Centro de Trabajo, a las dos horas y se van, ustedes saben, ya conocen a dónde van, exclusivamente a sus clínicas o a sus consultorios médicos. Entonces, definitivamente ayer fue importante. Otra cosa, en la mañana están todos los médicos en el consultorio, pero si tú te vas a verlo, yo ayer no me fijé, no en la tarde. En la tarde no hay ningún médico. El Procurador Público Regional dijo que existe una deficiencia por parte de los médicos para atender a los pacientes. En horas de la mañana están a un par de horas y luego salen en horario de trabajo para preferir sus clínicas. El funcionario del gobierno regional dijo que conversó con el director del Hospital Minza con la finalidad de exigir que se reformule los horarios de los médicos en los turnos de mañana y tarde y que se cumpla las seis horas establecidas. Mori Trigoso dijo que los pacientes y los usuarios que llegan para los servicios de atención que brinda el hospital son mal atendidos por los médicos por direccionar a sus clínicas particulares. A un paciente del CIS le brindan pésima atención, mientras que a un paciente en su clínica hasta caramelo les dan, expresó el Procurador. Lo que pasa es que ya han citado a los pacientes para que vayan a la mañana, cuando pueden hacer mañana y tarde. Por eso se satura el doctor. Entonces, yo ya he hablado con el director, le dije realmente que reformule todo el sistema de guardia, que sea mañana y tarde, pero noche después, no sufriendo de noche, mañana y tarde y haga una publicidad tremenda a nivel regional para que puedan asistir a los pacientes de acuerdo a sus requerimientos, sea mañana o en la tarde. Los médicos direccionan también a sus clínicas particulares, a veces no atienden bien en el hospital. Así es, así es. En el hospital lo tratan mal al paciente. En cambio, en su consultorio a los caramelos lo dan. Prácticamente los médicos estarían incurriendo en una falta cuando no cumplen los horarios de trabajo establecido por ley. El Procurador estaría tomando las acciones para los descuentos en su salario a cada médico. En la segunda inspección, si encuentra lo mismo, estará dando cuenta la secretaria técnica para las denuncias correspondientes. La primera medida va a ser el descuento correspondiente por la primera. La segunda la voy a someter a la secretaria técnica para que investiguen por qué retiran de forma ilegal de su centro de trabajo. Porque están incurriendo en un delito el cobrar y no trabajar las seis horas en beneficio de la sociedad. Están robando a la edad nacional que es del Estado. Yo defiendo a eso, al dinero del Estado y que ese dinero es en beneficio de la población. Y también defiendo a la sociedad porque a mí es mi función de la sociedad. Si usted impone eso, tal vez nos quedamos sin médicos, ¿no? Eso es cuestión de ellos. Pero tienen que aprender a trabajar las seis horas en beneficio de la sociedad. ¿Hay un médico que cita a las cinco de la mañana y atiende a las diez horas? ¿Han detectado eso? No, no, no. No puedo hablar de eso. Pero definitivamente, ya es verdad. No es horario de atención. ¿No cumple su horario de atención? No cumple su horario establecido. No cumple su horario establecido. No cumple su horario establecido. No, no cumple. Hay grupos donde puedo repetir. En la mañana, todito tiene su consultorio. Muchos días así, a pesar, se quitan del hospital. Entonces, acá hay que dividirlo por turnos, tanto en tarde y mañana. En Moyobamba, como me constate, en mi delante lo pararon al director de salud. Le dijeron, ¿por qué viene una persona a controlarlo? Entonces yo le dije, un ratito, aguanta tu carro. Le dije al miembro del sindicato. Primero, ellos han venido, los médicos han venido a solitud mío y el director de personal a solitud mío. Y por lo tanto, yo he dispuesto realmente el control de los médicos, de las detectas, de todo el personal técnico y personal también que trabaja. Todos cobran un sueldo y deben cumplir también su horario de trabajo como lo establece la norma. ¡Gracias!